Desde el corazón de rinconada, aroma rebelde, el iguaman, contentimiento Yo ya no quiero sufrir, no quiero llorar, no es puro amor Las cuales vete el dolor, acaban con mi vida Tantas mentiras tuyas, golpearon mi corazón Terminar con este amor, es mejor para los dos Tantas mentiras tuyas, golpearon mi corazón Terminar con este amor, es mejor para los dos Que yo sufrí por ti, eso no te importó Ahora no me importa, lo que sientas por mi Quieres recuperar, el dolor perdido Ahora lo que sientas, lo mismo a mi me da Con tus mentiras y engaños, mataste este amor Mala mujer Mala mujer Yo ya no quiero sufrir, no quiero llorar, no es puro amor Las cuales vete el dolor, acaban con mi vida Tantas mentiras tuyas, golpearon mi corazón Terminar con este amor, es mejor para los dos Tantas mentiras tuyas, es mejor para los dos Que yo sufrir, que yo sufrí por ti, eso no te importó Ahora no me importa, lo que sientas por mi Quieres recuperar, el dolor perdido Ahora lo que sientas, lo mismo a mi me da Que yo sufrir, que yo sufrí por ti, eso no te importó Ahora no me importa, lo que sientas por mi Quieres recuperar, el dolor perdido Ahora lo que sientas, lo mismo a mi me da Quieres recuperar, el dolor perdido Quieres recuperar, el dolor perdido